Hola que tal mis amigos de mis plataformas digitales el día de hoy vamos a hacer un pequeño video explicándoles el proceso de como le vamos a colocar la madera a este saguán, es un saguán tubular que tiene en dos piezas o en dos partes tiene dos metros cada pieza o cada hoja o media hoja como ustedes lo quieran llamar tiene dos metros, en total tiene dos cincuenta de largo pero lo que nosotros le vamos a poner de madera tiene uno sesenta de altura a uno cuarenta y cinco aproximadamente, está un poquito en declive, estoy visto que les voy a explicar, les pueda funcionar y yo, que es lo que hago en esta ocasión ocupamos tabla de quince centímetros de ancho en tabla de pino, madera de pino de clase primera, obviamente también se puede ocupar madera de segunda madera de tercera o hasta pedazos de tarima pero ya depende del presupuesto y el costo de cada quien lo que primero que hicimos cortamos al mancho que son quince centímetros normalmente las alas vienen de quince a diecisiete centímetros ya vienen canteadas y lo que hice, vuelvo a repetir, la cortamos a quince centímetros todas parejas empezamos a marcar y empezamos a hacer los cortes estas piezas son diferentes pero empezamos a hacer los cortes para que nos trate de quedar lo más parejo posible en la parte de arriba en la parte de abajo totalmente viene recto que fue lo que hicimos, las tablas pedí cepilladas a dos centímetros exactos y le hicimos un saque para simular machimbre o lambrín como ustedes lo quieran llamar y que fue lo que hice le hicimos el saque de un centímetro de fondo por un centímetro de ancho esto para que, como todas las tablas vienen exactas a dos centímetros quizá una quizá hay una un poquito más gruesa, una más delgada pero le hicimos el saque así como se alcanza a ver y por qué le hice este saque normalmente la madera con el paso del tiempo tiende a contraerse tiende a secarse un poquito más tiende a resecarse y la madera trabaja ¿qué quiere decir? que normalmente cuando la madera trabaja se contraa, se encoge como ustedes lo quieran igual sobre llamar y pues empieza a despegar no sé si algunos de ustedes han visto que los aguanes cuando tienen madera se ve la luz hacia adentro se ve un poquito la luz y en este caso para evitar que se vea de afuera hacia adentro por eso le hicimos estos teslapes o estos saques para que se vea de esta forma para que si la madera se contrae no se vea hacia adentro y para que se vea más bonito en los cuatro cantos donde se hicieron los saques le hicimos un chaflán tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro tanto en la parte interior, exterior y cuatro cantos todas las partes le hicimos el chaflán ¿esto para qué? pues para simular o aparentar que es clambril o machimber como ustedes lo llamen y así se vería este trabajo a mí me hubiese gustado que el cliente le hubiese puesto barniz del mejor que lo lijara más bien que se lijara para que todo lo cepillado del cepillo pues no se viera pero el cliente tomó una decisión de de que se viera rústico de que le gusta que se vean las cosas rústicas que la madera se vea rústica y pues ya decisión del cliente cabe mencionar que también se puede poner tabla de primera calidad segunda calidad tercera calidad un sinfín de maderas se pueden poner todos los tipos de barnices tanto para exterior para interior barnices de la mejor calidad pero ya es decisión del cliente aquí para este saguán ocupamos exactamente 25 tablas de 15 centímetros el presupuesto exacto no se los puedo decir porque varía pero quiero hacerles la observación que es un poco elevado pero se ve bonito voy a colocar todas las piezas para que ustedes vean cuál va a ser el resultado casi final y espero y esto les agrade prácticamente este sería el resultado final de cómo se verían nuestras tablas en un saguán como lo veis acá se ve la parte de arriba pues se ve de más a menos hay que ponerle tornillos cabeza de coche y cuál es el tornillo cabeza de coche es este si se alcanza a ver esos son los tornillos cabeza de coche os vamos a fijar los vamos a tornillar eso en un siguiente video se los voy a compartir pero lo que quería ver es que ustedes vean cómo se va a ver este saguán todavía nos falta echarle más barniz apenas estamos entintando es una tinta nogal clásico de polifón al alcohol y si se alcanza a ver ahí se ve el machimbre o lambrín como ustedes lo quieran llamar también se puede hacer más pequeños las tiras de la tabla se pueden hacer hasta de 10 hasta de 5 pero ya es cuestión del cliente que así tomó la decisión y ahí como lo ven y les digo cuando en un futuro la madera tiende a contraerse pues empiezan a coger la madera y se empieza a ver si no se le hace ese traslape como el que les mencionaba hace rato se va a ver hacia adentro y pues lo que quiere el cliente es que no se vea hacia adentro esto les puede servir a ustedes les voy a repetir son formas muy distintas de trabajar son formas muy distintas de hacer las cosas y como todo tenemos a muchos supervisores que dicen que está bien que está mal pero es parte de en un siguiente video les voy a repetir vamos a hacer el procedimiento de esto y pues la finalidad es que ustedes vean como queda el machimbre o lambrín en pocas palabras a donde quiera que ustedes se encuentren les mando un saludo cuídense mucho más adelante les comparto otro video no olviden de seguirme cuídense mucho conmigo ¡Gracias!